Y San Juan es lejos, por eso la gente... Nuestras productoras, con tal de que la tengamos con nosotros, casi se van caminando a Rosario a buscarla. A Mónica Domina, que es la maestra de Lionel Messi, que escribió una carta conmovedora que, entre otras cosas, dice me gustaría darte un abrazo. Y la tenemos en línea, Mónica. Mónica, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Yo, contentísima de verte a vos, porque te admiro. Ah, bueno, mirá. Te tiro un beso ahí, ahí. Para esa. ¡Pum! Gracias. ¿No sé si te estás hablando vos? Sí, sí, claro. Yo se me gustó, aunque vos no lo creas. No, pero capaz que me iba a mí y no se dio cuenta. Por eso te pregunto. Bueno, Mónica, ¿qué se le dio? ¿Qué apareció en usted acá adentro o aquí para escribir esa carta? Uno va creciendo, ya tengo 66 años y, bueno, caminando por Rosario se ve toda la gente vestida con la camiseta de Messi. Pasás por el barrio de Messi, está todo con bandera celeste y blanca. Y entonces como que, ay, yo también lo tengo que terminar viendo porque no puedo, no puedo morirme sin saber qué fue para él, qué es lo que él recuerda de mí, de su niñez conmigo. Ahora te vamos a preguntar... Y la carta para mí se le llegaba. Sí. Y gracias a Emiliano de Radio Trinidad, bueno, fue todo este boom de que creo que le va a llegar. Sí. Ahora te vamos a preguntar qué recordás vos de Messi, ¿sí? Todavía nos falta la otra parte, qué recuerda Messi de vos. Si se portaba bien. Claro, cómo era como alumno, pero la carta dice esto. Hola Messi, gracias a Dios por ser tu maestra y gracias a vos por ser mi alumno. Gracias por ser como sos, nunca cambies. Sos un ser maravilloso, sensible, simple, sencillo, compañero. Gracias por dejarme sentir este orgullo de ser parte de tu vida. Perdón por mis exigencias. Gracias por darnos felicidad extrema en estos tiempos de tantos contratiempos porque supiste llevar a tu grupo al lugar donde está. Verte feliz es mi felicidad, dice Mónica. Me gusta que puedas expresar tus sentimientos. Gracias por tu gloria. Me encantaría abrazarte para despertar de este sueño de que fui tu maestra de puro honor. De puro honor, describe. Ya nos hicieron felices a seguir acelerando hasta el final. Mucha suerte, te queremos. Hermosa la carta. Qué linda carta. Hermosa. Qué linda carta. Hermosa. Bien de maestra. ¿Cómo era Messi? Sí, puro honor porque es un ser especial, es un ser de luz. Ajá. Es un ser que a pesar de vivir tantos años en Europa no se contagió, sigue siendo el mismo rosarino, que se come las heces cuando habla pero no cuando escribe, porque ahí me preguntaban, escribía así, no, no, él no escribía así, los rosarinos hablamos nada más que así. Ajá. Y él sigue viviendo como un rosarino. Ahora, Mónica, está en la cima de su carrera, ¿sí? Con todo el mundo siguiéndolo allí. Los ojos del mundo están puestos en Messi. ¿Vos lo tenías a Messi o ahora te agrandaste, Chacarita, porque Messi está en boca de todos? ¿O siempre fuiste siguiéndolo? ¿Porque jugó varios mundiales? Sí, claro. No, en el 2005 alguien me llama y me dice, Mónica, está en el diario. ¿Qué es con el diario? Sí, dice Messi, él recién empezaba allá en el 2005, allá en el Barcelona. Y ahí empecé a seguirlo desde aquel momento. Empecé a buscar, a juntar cosas, a buscar en mis carpetas, encontré trabajitos de él. Y empecé a recordar cosas de su niñez. Tengo las fotos, tengo los padrones, tengo una nota firmada por él. Cosas así de aquel momento. Y sufrí mucho cuando empezaron a hablar mal, lo criticaron, que él se quiso ir del... porque es como mi hijo. Claro. No quiero que mi hijo se ponga en mi casa, pero... ¿No tenés un trabajito de él a mano ahí? ¿Alguna de las cosas? ¿No tenés uno de los trabajitos que hizo en el aula Messi ahí a mano para mostrarnos? A ver... A ver... No te muevas mucho para que no se corte la conexión. Tenés que tenerlo a mano a eso. Ay, se va a cortar. Se congeló. No, 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 no queremos que se congele. Está buscando, está buscando, hay que darle tiempo. Se cortó por moverse, la culpa la tengo yo, no es culpa de la producción en este caso. Viste que la producción tiene culpa de todo, ¿eh? Pero no, en este caso el responsable soy yo. La mandaste, sí. Pero un dibujito de Messi a todos nos daba intriga verlo. Pero claro, a ver, ¿y qué es lo que tiene? Ahí vuelve, ahí vuelve, ahí vuelve, Mónica. Ahí está, a ver, Mónica. A ver si lo puedo tratar... Ay, espera. Te seguimos muy bien, ¿eh? Sí, pero acá, ahí está. Yo tenía algo en pantalla que no me dejaba... No sé si lo ven, ¿lo llegan a ver? Un poquito, sí. No lo puedo encontrar, porque no soy muy ducha en tecnología. Sí, yo veo que hay alguien atrás tuyo ahí asomando la nariz. Que te tenga el celular y vos nos mostrás. A ver si hacemos tecnología humana ahí. Un tripo de humano. Un tripo de humano, exactamente. Yo conozco uno también, Silvia. Bueno, no importa, no importa. A mi teléfono. ¿Y trabajito de Messi no tenés? Ay, ay. A ver. Hola, vuelve. Lo que pasa que... No sé si lo llegan a ver. Sí, se ve, se ve, se ve. Hay un trabajito. No sé dónde centrarlo para que ustedes lo lleguen a ver. Ahí está perfecto. Ahí está, muy bien. Ponelo para tu... Ahí está, mirá. Sí, trae. Es un trabajito escrito que en segundo grado habíamos hecho. Y él dice, yo no tengo los lentes, no veo. Pero dice, ¿qué animal tiene vida? ¿Tiene? ¿Qué animal tiene vida? Tiene vida, supongo. A ver. La pelota, dijo Messi. ¿Qué ser vivo tiene vida? ¿Qué ser vivo? El gato puso. Bueno, lo que pasa es que... Bueno, quedate ahí quietita, se corta. Quedate ahí quietita, quedate. ¿Cómo guardó los trabajos tantos años, no? Y tiene... ¿Y se hablaste de todos o solo del...? Se cortó, me parece justo. Se nos cortó. Bueno, esto... ¿Y por qué ahora se anima a...?